Saludos amigos de Crew FGMX, pues ahí chequen sus videos, Luisito Reyes se los recomienda, ya los vi la verdad es que están bastante buenos y además sobre todo y lo más importante es que me pagaron para que les hiciera este video, así que chequen sus videos Hey que onda gente youtubera, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien, voy rumbo a la Expo Magic, ahorita voy a pasar por una amiga y de ahí nos vamos a ver con Johnny, así que nos vemos en un momento Hola, ¿qué tal Johnny? Bien, ¿ya listo para ir a la Magic? Sí, vamos, sí, hola a todos, ya estamos en la Expo Magic y está genial Estamos en la sección de comidas, no pueden creer lo que hay aquí, en serio, por allá venden como, venden este, tariyaki, por allá venden este, ramen, venden sushi, venden bolas de arroz, venden cosas impresionantes Es muy rico, huele, huele excelente, por acá hay un poco, bueno, por acá hay un poquito más como de peleas o cosas de arco Vamos a estar en la zona medieval, anda, zona medieval, hasta ahí hay un orbotrol, esto es una locura Es la primera vez que vengo a una Expo Magic, así que pues, lo estoy pasando bastante bien Más por allá, ya están ahí toda la sección de ventas, lo que son ropa, postes, al parecer hay un made cafe o algo así Si vieron la recomendación de anime de Ketchu Boy Matsama, al parecer hay un made cafe por aquí Espera, espera, le voy a agredar un elfo a la persona que me diga como se llamaban los tres o cinco que estaban con las patatas Y Pichu, anda por allá Dejen que Bowsley se lo arrope obviamente Estamos acostados, hoy es sábado, esto es cáncer Ahorita vamos a rescatarla, esto es la prueba Nos encontramos con la Hatsune Miku Emo Atrás de nosotros tenemos a El Bazar Y a Yoni Vamos a encontrar aquí desde cosas de juegos hasta anime Entonces vamos a entrar para ver ¿Qué nos encontramos? staredas ¡Si es tarde! ¿Si es tarde? Si es tarde ¿Si es tarde? 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 Sí ¡Si es tarde! Baby O Ah Adiós No ¡Suscríbete al canal! 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 Es algo muy difícil de cuantificar, porque por ejemplo, hay algunas empresas que te pagan por palabra, ¿no? Entonces, honestamente, dependiendo de cuánto hable tu personaje, es cuánto ganas. Por ejemplo, eso me pasaba con Miki. Miki, bendito sea Dios, me pagó la audiencia. ¿Cómo fue la primera vez que hiciste un doblaje? ¿La primera? ¿O quién fue? ¿O qué personaje fue? A lo mejor no fue el primero primerito, ¿no? Porque lo que normalmente sucede en la carrera de un actor de doblaje es que comienzas primero haciendo sala, después te meten a hacer ambientes, que son maravillosos los ambientes, porque hagan de cuenta que lo que tienes que doblar es el ambiente de un restaurante, ¿no? Linda Harold es una actriz de doblaje, ha hecho bastantes doblajes. Por ejemplo, a Terry Armond, de Digimon Tamers, a Lois, de Padre de Familia, a Miki, de Nube, el Maestro del Infierno, ¿no? Y aquí estoy en Magic, Toluca 2014. A Peter, que se la pasaba regañando a Peter, ¿no? Por ejemplo, a Miki. De Miki siempre digo, ¡ay, yo soy una niña muy guapa de Copa Triple D! ¿No? Porque ella tenía triple D. No, así yo, de Miki, en Nube, el Maestro del Infierno. Tranquilita, patrísima. ¡Hopcorn! ¿Estamos chilando? ¿Estamos chilando hasta salir? ¡Ah, sí! ¡No estamos, por favor! Ah, bueno, este ya fue el primer día del X-Man, ya el segundo día, no voy a estar porque me quedé sin dinero, pero me compré cosas muy padres. Por ejemplo, este cual dije, bueno, es el escudo iriano. Una... ¿cómo se llama esto? Eh, la pichera de... Una pichera de la presión de reconocimiento. Me compré esta estampita bien genial de Legend of Zelda, de Link cuando es niño. El Gumby Cat, un Pororo Pentakill, arriba Loic, un póster de Sonic Online 2, la serie que recomendamos. Tengo el topo a Gorin Lagann, la otra serie que recomendamos. Y que se hace un enorme de Link, el de Loic de Zelda, el de Twilight Princess. Tengo el primer día, estoy cansado, me está arañando los ojos de esa luz siempre. Y ya está oscuro. Y ya está oscuro. Tengo miedo. Pasamos con los vloggers de hoy, estuvimos con Christian de Wolverine Morro, estuvimos con... Con dos actrices de doblaje. Y... Pues... Muchas cosas. Entonces, ese fue el primer día, y en un momento nos vemos en el segundo día. Recuerden que en el resto ya habrá pasado como una... Unas interesadas, entonces... Pero para ustedes no lo será un... Segundo día. Así que, nos vemos en el segundo día. Bueno, pues ya estamos en el día dos de la Expo Magic. ¡Oh, Mario! Muchas gracias, muchas gracias por venir. La verdad es que... Este, se los agradezco. Casi no salimos, pero la verdad es que sí se dejó caer a bastante gente. Entonces... ¿Cómo están? ¿Qué hay más? ¿Hay más gamers? ¿Hay gamers por aquí? Eh... Cuando no se den cuenta... De que van a verlos... Y están haciendo ejercicio así con el otro... ¿En serio? ¿Qué pasa ese ejercicio? Oigan... ¿Y hay fanáticos del anime? Eh... ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Gamers? ¿O fanáticos del anime? Vamos a ver, vamos a ver... A ver... Vamos a ver... ¿Gamers? Y ahora vamos a ver... ¿Fanáticos del anime? Papás, papás que no sepan qué es el anime Están en buenas manos Siempre cuando no escuchan palabras como GENTAL Si escuchan esas palabras ya las cosas ya se están desviando Por otro lado Y entonces a ver Si vienen papás Pues también que gritan los papás No vamos a escuchar los gritos A ver qué tanto gritan los papás Vamos a ver un grito de los papás Los papás No, pues hay papás muy chicos Porque gritaron chavos de 16, de 16 No, sí, sí hay varios por allá Oigan, la verdad es que no sé si han visto o no Pero justamente ahí en la parte de atrás Que ya he visto que varios traen su playera Y su corra Qué papos se ven, qué papos ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!